¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo estás, Itiel? Yo aquí, desde Argentina, agradecido con vos por esta oportunidad de charlar un ratito contigo, así que nada, acá para servirles. Gracias. Santiago, la verdad es que he tenido el privilegio de conocerte en este último año. Había oído de tu trabajo, pero un amigo en común nos presentó y desde hace un año vengo siguiendo la labor que estás haciendo, cómo presentas la fe de una manera tan razonada y afrontas temas que están hirviendo hoy en día, pero desde una perspectiva bíblica que a mí me sorprende muchísimo y ya me he vuelto un seguidor de tu contenido y quiero invitar a todos los que no te conocen a seguirte en tus redes sociales, que obviamente dejaremos en la descripción de este vídeo para todos los que nos estén escuchando ahora o nos escuchen después. Muchísimas gracias, Itiel. Sinceramente, bueno, para mí es un halago enorme que personas como vos, quien también me han motivado tanto, aún sin conocernos, yo te lo decía en privado, cuando tuvimos la oportunidad de entablar la primera conversación, nosotros en mi iglesia, mis pastores y demás, que seguimos hace mucho tiempo, ha sido una fuente de inspiración muy grande, nos has enseñado un montón, así que nada, para mí es un privilegio que tengas esta opinión acerca del trabajo que tratamos de llevar a cabo. Bueno, y además eres argentino, que yo siempre digo que hay que tener amigos argentinos si te gusta la buena carne, o sea que nos unen diferentes pasiones, pero son pasiones muy fuertes. Totalmente, la carne nos une, nos une el gusto, también, a ver, el buen gusto del fútbol. A ver, vos español, inevitablemente tenés que crear alguna conexión con el fútbol. Yo hincha de River, o sea, soy un amante del buen fútbol, ¿no es cierto? Así que bueno, nada, tenemos muchas cosas en común. No voy a decir a qué equipo de fútbol voy yo aquí en España, porque podemos dividir a la audiencia, pero probablemente, si tú eres del River, estamos muy cerquita, porque somos gente con realeza, gente que somos de vestirnos bien, de blanco y de tener... Paladar fino, somos de paladar fino en el fútbol. Bueno, pues nos unen muchas cosas, pero probablemente algunos de los que están conectados no saben de qué estamos hablando cuando hablamos de la apologética. Yo te he descrito como una apologeta, alguien que está en pie de guerra, pero podrías comenzar definiendo qué significa la apologética y por qué es necesaria en el día de hoy. Sí, cómo no. A ver, en términos técnicos, la apologética viene a ser la parte de la teología que trata de proporcionar respuestas racionales a todos los embates que podemos llegar a sufrir nosotros como cristianos del lado, perdón, del escéptico, ¿no es cierto? Preguntas que muchas veces no salen de un corazón correcto, sino más bien son preguntas retóricas para tratar de menospreciar nuestra fe. Esa es en la parte técnica, podríamos llegar a decir. Pero bajando ese tecnicismo al ámbito de lo popular, podríamos decir que el apologista trata de dar razones del por qué es que creemos en lo que creemos. ¿Por qué crees en la existencia de Dios? ¿Por qué sos cristiano? ¿Por qué cada semana vas a la iglesia? ¿Por qué no salís a la noche, ya los fines de semana, locos? ¿Se entiende? Hay veces de que nosotros ofrecemos respuestas, pero ese tipo de respuestas no es la que satisfacen el, ¿cómo podríamos llegar a decir? El pedido intelectual que muchas veces se tiene del otro lado, ¿no? Entonces nosotros tratamos de elaborar respuestas racionales, tomándonos de diferentes disciplinas, tomando información de diferentes disciplinas, para mostrar que el cristianismo es una cosmovisión coherente con la realidad y que la fe cristiana no es una mera superstición como creer en duendes o en alas mágicas, ¿no? Qué bueno. Para mí uno de los primeros apologetas de la historia fue el apóstol Pablo. No sé, quizá esto es debatible, pero creo que él tenía una gran habilidad para ir a un lugar, ya fuese algún lugar del imperio romano o donde hubiese cultura griega o incluso allí donde había hebreos, y saber conectar las diferentes verdades con la situación que esas personas estaban viviendo y entablar conversaciones que podían llegar a durar horas y donde a veces Pablo terminaba herido literalmente porque lo apedrejaban o le daban latigazos, pero era un gran defensor de la fe y lo hacía con mucho valor, ¿no? Creo que Pablo nos enseña este ejemplo, pero ¿es tan necesario hoy como lo fue entonces o la apologética ya es algo que se ha quedado en el pasado porque ya llevamos muchos años de historia de fe cristiana? ¿Qué piensas? Mira, yo concuerdo plenamente con vos en que uno de los primeros apologistas ha sido el mismo apóstol Pablo, pero me extendería un poquito más y diría que cada uno de los apóstoles, o al menos aquellos que nos han quedado registros, de una u otra manera han desarrollado o llevado a cabo la disciplina apologética. De hecho, el mismo apóstol Pedro, en Primera de Pedro 3.15, dice de que, o lo establece como una orden, de que todos los cristianos debemos estar preparados para ofrecer razones de la esperanza que hay en nosotros. Por ende, parece ser que esta disciplina estaba compartida por los primeros líderes cristianos. Porque a su vez, y permíteme extenderme un segundito más, creo que la disciplina apologética ya la vemos en el mismo Jesús. A ver, si nosotros creemos que la apologética es dar razones del por qué es que creemos tal y como creemos, Jesús en varias oportunidades llevó a cabo esta disciplina. Me viene una a la mente bien rapidita, lo digo, cuando los fariseos acusaban a Jesús de que él, por el poder del cebú, echaba fuera demonios. Jesús, ¿qué es lo que dijo? Si por el dedo de Dios yo expulso demonios, esto quiere decir que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que está diciendo acá básicamente Jesús? Les estoy presentando una evidencia delante de sus ojos para que crean que mis afirmaciones son verdad divina. ¿Se entiende? Entonces, en varias oportunidades vemos a Jesús mismo proporcionar razones del por qué es que esto que él venía a establecer era verdad y estaba respaldado por Dios. La pregunta, perdóname, me fui por este lado, ¿qué era lo que más me habían mencionado? Disculpame. Justamente eso, que la historia de la fe cristiana comienza con estas personas, los apóstoles, incluso Cristo, de alguna manera, haciendo una defensa de esta fe, haciendo una exposición. Pero, ¿realmente hoy necesitamos esto? ¿Realmente no es algo que quedó en el pasado y que ahora ya estamos en otra época? Está buenísimo esto, porque, a ver, pese a que nosotros sabemos de que el problema del ser humano es espiritual, ¿no? El problema del ser humano es espiritual, que después podríamos charlar acerca de qué es esto y de las ideas y demás. Pero el problema del hombre es espiritual. Ahora, dentro de este problema, llamado pecado, según el cristianismo, también hay obstáculos en la mente del ser humano que se interponen entre él y la fe cristiana. Hay obstáculos que se interponen, pueden ser ideas que fueron adquiridas por la crianza, por la cultura, por enseñanzas, etcétera, ¿no? Por dar un ejemplo, una persona que hoy nace en un país musulmán, tiene ciertas ideas acerca de Dios, acerca del mismo Jesús, acerca de la moral, etcétera, ¿no? Entonces, ya viene con estas ideas. Y hay veces de que nosotros, con muy buenas intenciones, queremos acercarnos, obviamente, a compartir el Evangelio a esas personas. Pero esas personas, para abrazar el Evangelio, muchas veces necesitan obtener respuestas acerca de estas ideas que previamente ellos ya tienen. Por otro lado, te doy un ejemplo, una familia atea que enseñó a sus hijos que Dios no existe, que todo puede explicarse por medio de la ciencia. Este jovencito crece con una serie de ideas que hacen a su cosmovisión. Por ende, muy probablemente, de primera mano no abrace el Evangelio, sino que ahí está la Iglesia, a través de la apologética, tratando de quitar esos obstáculos que se pueden interponer entre el Evangelio y la persona. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el mundo antiguo? En definitiva, los seres humanos son seres racionales. Los seres humanos son seres racionales. Todos compartimos un mismo problema, pese a que pueda encontrarse ciertos matices en ellos en el desarrollo del tiempo y de las culturas. ¿Cuál es este problema? Es cómo pensamos. El pensamiento y las ideas erróneas es un problema que todos los seres humanos han compartido a lo largo de toda la historia. Por ende, como la apologética viene a proveer una respuesta racional sobre nuestra cosmovisión, pese, vuelvo a repetir, a que haya diferentes matices, porque a lo largo de la historia se han planteado diferentes problemas a el cristianismo, siempre terminan siendo problemas de índole racional esos obstáculos, ¿no? Entonces, en definitiva, ya sea que nosotros hoy, los apologistas, estemos quizás más inclinados a combatir el cientificismo, en otros momentos estemos más inclinados a combatir ideas históricas, el problema de los milagros y demás, siempre ha sido un problema de la mente. Entonces, el apologista durante toda la historia ha tenido labor y creo que hasta el día que venga Cristo la va a seguir teniendo. Me llama la atención que en esto que acabas de decirnos has usado la palabra que puede incluso poner nervioso a ciertas personas creyentes que nos están escuchando, que es la palabra razón, razonamiento, razonada. Porque de alguna manera, no sé, esto cada caso es diferente, pero en muchos contextos cristianos se nos ha dicho eso de que esto es cuestión de fe y que la fe no se razona. Y entiendo de alguna manera qué significa eso, pero ¿a qué le dirías a una persona que te dice es que la fe no necesita de razones? ¿Qué le dirías a esto? Bueno, primero lo que trataría con la persona es tratar de definir conceptos. Siempre ante una posible discusión que tengamos con alguien por simplemente compartir ideas distintas, tenemos que definir conceptos para saber de qué es lo que estamos hablando. Primero yo le diría, bueno, ¿qué entendés por razón? ¿Qué es la razón? Personalmente creo, y creo que esto está obviamente respaldado, es que la razón es la capacidad de la mente de unir ideas. La razón es la capacidad de la mente de unir ideas. Ahora, esto que hemos definido como razón, de alguna manera se contrapone con la fe bajo ningún punto de vista. Una cosa es ser un racionalista, eso es otra cosa completamente distinta. Y otra cosa es creer de que la razón es enemiga de la fe. La razón para nada es enemiga de la fe. De hecho, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, citando al profeta de Isaías, cuando en algunas traducciones Dios dice, vengan y razonemos juntos, dice el Señor al profeta de Isaías. Pero por otro lado, en varias ocasiones, el Nuevo Testamento nos motiva a pensar en lo que creemos. Recuerdo un pasaje clave, Romanos capítulo 12, que Pablo habla del culto racional, ¿no es cierto?, y que eso nos va a conducir a hacer la buena y agradable voluntad de Dios. Pero por otro lado, recuerden una cosa, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que nos llega acerca de Dios, ya sea por medio de la predicación, por las Escrituras y demás, nosotros necesariamente debemos de procesarla en nuestra mente para ver a ver si esto tiene sentido. De hecho, históricamente la Iglesia ha discutido hasta doctrina, y al discutir doctrina apela a la razón para poder llegar a una conclusión acerca de qué es lo que la Escritura enseña, ¿no? Aquellas famosas discusiones históricamente hablando de quién era Jesús, la Trinidad y demás, parece ser de que la Iglesia apeló a la razón para poder proveer una respuesta acerca de esto que el Nuevo Testamento enseña. Y por otro lado, la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la confianza, podríamos llegar a decir, en términos más básicos. Ahora, ¿por qué debemos de confiar en algo o en alguien? Nosotros solamente confiamos en algo o en alguien cuando tenemos razones para hacerlo, ¿se entiende? Si yo le presto dinero a determinada persona, es porque muchas veces creo que esa persona, en algún momento me lo va a devolver, porque tiene un currículum, tiene una historia, en la que esa persona ha actuado como corresponde ante determinadas obligaciones. ¿Por qué es que yo le abro la puerta de mi casa a mis amigos? Porque no creo que vengan a robarme, porque tengo suficientes razones para... Entonces siempre la confianza está íntimamente relacionada con la razón. No podríamos confiar sin apelar a la razón. Me encanta, me encanta. Y los suscribo al 100%. Pero creo que todo esto que has dicho ha podido ayudar a algunas personas que están en conflicto con esta idea de que la fe y la razón van unidas. Ahora bien, has usado también este concepto varias veces en tu intervención. La mente y que todo es un asunto de la mente. Yo lo digo muchas veces, que la batalla se libra en el campo de batalla de la mente. Entonces, si estamos en una especie de guerra y el campo de batalla es la mente, ¿cuáles crees que son los grandes enemigos que estamos enfrentando hoy en día en nuestra cultura actual aquí en Occidente? ¿Cuáles son esos grandes enemigos contra los cuales tú como apologeta estás batallando en tu propia mente primero y luego en la mente de los demás? Mira, personalmente puede haber personas que piensan distinto a mí. Esto es una opinión muy personal. Pero creo que el enemigo siempre ha sido el mismo a lo largo de la historia cristiana, ¿no? El enemigo siempre ha sido la cultura, podríamos llegar a decir. Y déjame explicar por qué es que creo esto de una u otra manera. Vos recién mencionabas esto que es la mente, ¿no? ¿Y qué es la mente? La mente es la parte inmaterial del ser humano. A ver, el cientificismo hoy propone de que todo lo que nosotros somos, la forma en la que actuamos, pensamos, sentimos y demás, está controlada por el cerebro. Pero si solamente fuera controlada por el cerebro, sin la existencia de una mente inmaterial, nosotros tendríamos que llegar necesariamente a la conclusión de que nosotros no somos seres libres, sino que nuestras acciones, pensamientos, juicios y demás están regidos por cierta actividad química que ocurre aquí. Y que en realidad lo único que llegamos a hacer es ser menos robots biológicos. Ahora, como nadie, ni aún los más escépticos, plantearían el hecho de que somos robots biológicos, sino que somos seres con voluntad, deseos y libres para actuar, necesariamente, como explicación, debemos de recurrir a lo que es la mente. Que la mente, podríamos llegar a decirlo en términos cristianos, es lo que llamamos alma, es la parte inmaterial del ser humano. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de ideas, cuando hablamos de ideas, estamos hablando de algo abstracto que no lo podemos encontrar en el mundo material. Vos no podés tocar una idea, señalar una idea, o medir una idea. Parece que las ideas solamente pueden habitar en la mente, en la parte inmaterial del ser humano. Ahora, todas estas ideas, cuando se popularizan en una determinada región, a la larga o la corta terminan transformándose en una determinada cultura. La cultura de una región se identifica por las ideas de sus habitantes. Entonces, acá podemos empezar a ver que el problema, como es en la mente, es una batalla de ideas que ocurre en la mente, dice la Escritura, podemos ver que el principal objetivo siempre termina manifestándose a lo largo de los tiempos a través de las diferentes culturas a las que el cristianismo tuvo que enfrentar. Y de hecho, vemos en la historia de la Iglesia, de que por una cuestión cultural a los cristianos siempre se los ha perseguido. ¿Se entiende? Hoy, por hoy, en Occidente, las grandes batallas que se están librando contra el cristianismo, batallas ideológicas principalmente, son una cuestión cultural en donde lo popular se opone a los principios y valores cristianos. Hoy en la Argentina se está por discutir nuevamente, lamentablemente, el tema de la legalización del aborto, ¿no? Y ya hay como una idea a nivel popular de que la mujer, su cuerpo, su decisión. Entonces, termina convirtiéndose en parte de la cultura de una generación, un determinado conjunto de ideas, al que los cristianos tienen que tratar de desbaratar, tal y como lo decía Pablo, llevando todo pensamiento que se opone a la obediencia de Cristo cautivo, ¿no? Entonces, y Pablo es más, suma, dice, derribando todo argumento que con altivez se levanta. Entonces, aquí podemos ver que esta batalla espiritual, la batalla espiritual que el apóstol Pablo enseña, es una batalla que se libra en la mente, la fe se libra en la mente. Entonces, acá podemos ver de una manera muy, pero muy resumida, al menos cuál es mi opinión con respecto a este enemigo que hoy el cristianismo tiene, y que creo que a lo largo de la historia de la fe cristiana se ha tenido. Vamos a hacer algo que no suelo hacer en estos lives, pero yo sé que tú estás preparado para esto y para mucho más, y aunque no va a ser muy largo, quiero invitar a la gente a que haga alguna pregunta en el formulario que está preparado para esto, y voy a seleccionar una o dos, ¿vale? Pero, antes de nada, has hablado de que el gran enemigo siempre es la cultura y cómo esta cultura moldea diferentes ideas en la mente. Ahora, particularmente en esta cultura occidental, aunque sabemos que tenemos ciertas diferencias, por ejemplo, en Latinoamérica o Europa, pero sí que tenemos una cultura global que llamamos la cultura occidental, ¿cuáles crees que son esos asuntos culturales con los cuales la fe cristiana está friccionando más fuerte últimamente, desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, siempre, de una u otra manera que se manifieste en mayor o en menor medida, siempre las ideas en donde nosotros chocamos son de índole moral. Siempre es de índole moral. De hecho, cuando, luego de meditar un largo tiempo acerca de la tarea del apologista, hasta dónde la apologética sirve y cuáles son sus límites y demás, uno llega a la conclusión de que, en definitiva, el problema principal del ser humano no es solamente o meramente intelectual, es un problema de voluntad, es un problema de desear o no rendirse a Dios como Señor y Salvador, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que hay un problema de yo no quiero alinear mi vida y mi manera de vivir con la palabra de Dios. Por ende, siempre, de una u otra manera, se termina manifestando este conflicto en términos morales. Y al quitar hoy, al menos en Occidente, de en medio la cosmovisión cristiana, o al menos, siquiera, la idea propia de Dios, hoy los seres humanos creen ser libres con respecto a su manera de vivir y su manera de juzgar la mejor forma de vivir, ¿no? Y en esta supuesta libertad vemos de que el único resultado es que cada vez nos estamos hundiendo en un mayor pozo inmoral, ¿no? La inmoralidad nos está absorbiendo, lamentablemente, en Occidente, y la única medicina a esto es que Cristo comience a reinar los corazones de las personas. Qué bueno. Voy a presentar alguna de las preguntas. No lo suelo hacer, ¿eh? Pero sé que tú eres alguien capaz de enfrentar algunas de estas preguntas. Te agradezco, te agradezco y aclaro algo por las dudas. A ver, yo para nada me la creo el sabelotón. No, para nada. No es que me sienta acá en la poltrona de la verdad. Para nada, no crean eso. Si yo alguna pregunta no sé responderla a algo, te voy a ser sincero, te voy a decir, mirá, Aitiel, me contacto con la persona y tratamos de resolverlo juntos. No me gusta decir más de lo que puedo llegar a creer de que puedo enfrentar, por así llamarlo. Lo sé perfectamente. Por eso he dicho que una de tus cualidades es la humildad. Porque creo que para ser un buen apologeta hay que saber ser humilde. y a veces esa humildad es decir, no tengo la respuesta, déjame que investigue un poco más. Pero fíjate esta pregunta. ¿La ves en pantalla? ¿Tú sí la ves? Sí. Dice, ¿con qué armas puedo batallar contra mi propia mente? Me ha gustado esta pregunta porque creo que antes de enfrentar enemigos en la mente de otros, uno tiene que enfrentar a sus propios enemigos en la mente. Por lo menos a mí me pasó. Voy a contar una pequeña anécdota. Yo tuve una época, creo que tenía 16, 17 años, donde devoré la Biblia varias veces, la leí muchísimo, me apasionó la lectura de las escrituras, pero hubo cosas en la Biblia que me friccionaron muchísimo. Por ejemplo, hubo algunos asuntos acerca de cosas del Antiguo Testamento que no lograba entender. Es como que ¿por qué Dios ordenó o permitió este tipo de cosas? Y tuve que batallar con algunos asuntos en mi mente referente a esos temas. Y hubo algunos buenos consejos que me dieron mis mentores en ese tiempo, pero ahora tú puedes ser el mentor de esta persona y de muchos otros que están batallando con cosas en su mente, en sus propios enemigos. Si yo hubiese ido a ti como fui a ese mentor y te hubieses dicho mira, tengo dudas, estoy batallando con estas cosas en mi mente, ¿cómo enfrento estos enemigos en mi mente? ¿Qué me dirías? A ver, yo lo único que podría hacer es todo ser humano, cada ser humano es un mundo distinto, ¿no? Cada ser humano está formateado de una manera distinta, tiene diferentes tipos de programas acá en la cabeza y la manera de enfrentar los problemas muchas veces es muy, pero muy distinta, ¿no? Lo que necesitamos es muy distinto. Partiendo de ahí, yo lo que diría en principio es, bueno, nosotros tenemos que estar completamente seguros de que el problema que tenemos, en principio, cuando hablamos del problema de la mente, es un problema intelectual. Tal y como lo decía Ravi Zacarías, Ravi Zacarías dijo algo entre tantas cosas, algo que a mí quedó grabado en el corazón que dice, hay veces de que en el cristiano parece desconectarse el puente que conecta el corazón con la mente. Cuando este puente se desconecta, se rompe, pasa tal y como me pasó a mí. Somos cristianos, somos personas que nuestro corazón está afianzado en la roca, pero en nuestra mente hay un conflicto y no sabemos cómo resolverlo. Entonces, primero lo que tenemos que estar completamente seguros es que hay un conflicto intelectual, porque hay algunas veces de que pasa por un conflicto de deseos, ¿no es cierto? Eso primero debería quedar en claro. Segundo, ¿cuál es particularmente el conflicto que estoy teniendo? No puedo quizás proveer una respuesta a el tema de la maldad y el sufrimiento porque veo tanta injusticia hoy por hoy. No puedo resolver el tema de cómo es que puedo explicar si la Biblia está inspirada realmente por Dios cuando fueron personas, seres humanos los que la escribieron. No puedo creer en que Jesús haya resucitado. Primero es identificar cuál es el problema porque dependiendo cuál sea el problema es cómo deberíamos empezar esta tarea de volver a reconstruir el puente que une la mente con el corazón. Y luego, luego eso, que obviamente aquí no lo dice nuestro hermano, pero luego de eso yo lo que diría es, mira, la clave está, la clave personalmente para mí está en nosotros meternos de lleno en el caso de la resurrección de Jesús. Si Jesús resucitó de los muertos, podemos tener un alto grado de confianza en que sus enseñanzas y lo que pensaba y creía realmente corresponde con la verdad porque viene del Dios Todopoderoso. Entonces, en principio, eso nos va a ayudar un montón. ¿Por qué digo esto? Porque, por dar un ejemplo, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos certeza de que Jesús realmente ha sido resucitado por Dios, porque Dios, un ser intachable y santo, lo ha levantado y de esta manera ha reafirmado sus palabras y su ministerio, podemos llegar a creer de que, por dar un ejemplo, el caso de Noé, ¿no es cierto?, y el diluvio universal debe de ser cierto. Hay veces de que la gente tiene conflicto con este tipo de historias porque dicen, pero ¿cómo? La ciencia moderna dice que esto es imposible y demás. Jesús habló acerca de ello y Jesús creía que eso había sido un hecho histórico. Por ende, como Dios respaldó a Jesús en la resurrección, sus afirmaciones y sus enseñanzas cobran un grado de veracidad extrema. Otro caso, por dar un ejemplo, en la escuela o la universidad me enseñaron de que Adán y Eva no existieron, de que la Biblia en eso se equivoca, no existieron. ¿Qué es lo que creía Jesús? Jesús creía en un Adán y Eva históricos, de vuelta, si Jesús resucitó de los muertos, sus afirmaciones, sus enseñanzas cobran un alto grado de veracidad nuevamente. Y ahí podemos de a poquito empezar a construir este gran fundamento que se encuentra en el hecho de la resurrección. Luego, obviamente, tendríamos que empezar a, según cuál sea el particular problema, empezar a estudiar al respecto. Hay muchísimas herramientas para hacerlo. Pero me parece que la crisis, la crisis que podemos llegar a sufrir si la duda no la manejamos, esa crisis se puede encontrar apaciguada si es que realmente Jesús resucitó de los muertos. Si Jesús resucitó de los muertos, tenemos muchísimas, pero muchísimas razones para permanecer en nuestro camino de fe, en nuestro camino dentro del cristianismo. Me encanta. Voy a ponerte otra pregunta aquí. Dice, consejos para aprender a amar a las personas sin juzgar. ¿Por qué he seleccionado esta pregunta? Porque cuando estamos batallando en contra de ciertos argumentos, es fácil dejar de ver a las personas como seres humanos caídos, pero que son amados por Dios y que por ellos murió Cristo en la cruz, ¿no? Y podemos golpear tan fuerte a los argumentos que terminamos golpeando a las personas o emitiendo juicios muy fuertes en contra de colectivos de personas. ¿Por qué? Porque los deshumanizamos y dejamos de ver que quizás son nuestros hermanos, hijos pródigos fuera de la casa, hermanos menores. Y nos convertimos en el hermano mayor que solo juzga, ¿no? Y dice, mira lo malo que es y mira lo bueno que soy yo. ¿Cómo ser una apologeta y estar en guerra pero no entrar en ese peligroso juicio en contra de nuestros hermanos menores como hizo el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo que no supo ver en su hermano pequeño alguien con necesidad cuando el padre sí lo vio? ¿Se entiende el punto? Totalmente, totalmente. Vuelvo a aclarar, esto es una opinión personal que si a alguien le sirve, gloria a Dios. A ver, personalmente creo de que el recordar constantemente cuál era si es que nosotros merecíamos o no merecíamos la salvación. Recordar constantemente cuál era nuestra situación espiritual en el momento en el que Dios nos salió al encuentro creo que eso hace muchas veces que pongamos los pies sobre la tierra. Y creo personalmente déjame extenderme un segundo que Jesús pensaba exactamente lo mismo. Claramente no es esto algo explícito que el Señor haya marcado pero si vamos a la historia y a la tradición cristiana primitiva vemos de que el Señor enseña allá en los evangelios y luego recogido por el apóstol Pablo en 1 Corintios la tradición de la Santa Cena y dice Pablo suma y dice cada vez que se reúnan y cuando dice cada vez que se reúnan es cada vez que se reúnen con la iglesia ¿está bien? para ofrecer un culto a Dios cada vez que se reúnan hagan esto dice ¿no? y es celebrar la Santa Cena y recuerden que el celebrar la Santa Cena no era solamente anunciar lo que Cristo hizo sino era recordar lo que Cristo hizo parece ser de que la iglesia primitiva semana tras semana cuando se reunía celebraban juntos la Santa Cena confesando sus pecados era una práctica cotidiana esto el confesar los pecados semana tras semana y celebrar la Santa Cena parece ser Jesús quien apelaba constantemente a métodos didácticos que nos ayuden a entender teóricamente pero también a vivir en la practicidad parece ser que Jesús encontró en este método la forma en la que nosotros seres humanos constantemente tengamos los pies sobre la tierra si semana tras semana debíamos recordar lo que el Mesías había padecido por nuestra realidad espiritual eso haría de que constantemente tengamos nuestros pies sobre la tierra agachando la cabeza en humildad y viendo el prójimo como un fiel reflejo de lo que nosotros éramos antes de que la gracia nos abrazara entonces creo de que todo este tipo de prácticas y demás ayudan mucho a esta carne que le gusta agrandarse muchas veces le gusta ser aplaudida y un montón de otras cosas más creo que nos ayuda muchísimo esto al menos a mí ha sido algo que ha marcado un antes y un después en el aprendizaje buenísimo la última pregunta y la saco porque creo que es uno de los asuntos más importantes para nuestra fe y es la credibilidad de la biblia como un libro que está escrito por seres humanos pero inspirados por Dios y generalmente todo lo que usamos para la defensa de nuestra fe no todo pero gran parte de lo que usamos para la defensa de nuestra fe porque a veces podemos usar otras cosas fuera de las escrituras pero la gran mayoría de veces usamos las escrituras como elemento de exposición de la verdad para pelear estas batallas y generalmente hay un ataque directo en contra de la credibilidad de las escrituras ¿qué dirías en cuanto a este asunto? Bueno primero de vuelta deberíamos de considerar qué es lo que queremos decir con eso de si la biblia es real ¿por qué? porque podríamos separarlo en verdades históricas verdades teológicas inspiración divina hay varios temas que podríamos discutir ¿no? primero yo arrancaría por si el Nuevo Testamento al menos el Nuevo Testamento que es el más importante podríamos llegar a decir no hay el resto importancia del Antiguo para nada yo creo que el Antiguo es palabra inspirada de Dios pero en el Nuevo históricamente hablando encontramos el hecho de la crucifixión muerte y resurrección de Jesús y creo que por eso debería de dar deberíamos de tenerle mayor mayor atención ¿no? entonces hablando en términos del Nuevo Testamento primero si nosotros podemos demostrar de que son documentos son 27 documentos históricamente confiables más allá de lo teológico y la inspiración primero es el caso histórico ¿sí? recoge tradición recoge hechos que realmente han ocurrido en el pasado esto claramente aumenta su grado de veracidad ¿por qué? les doy un ejemplo Jesús entre un montón de otras cosas ¿qué fue lo que dijo? les dijo a los apóstoles en aquella última cena según el Evangelio de Juan que hasta el momento habían cosas que ellos no podían entender pero que iba a venir el Espíritu Santo y les iba a revelar todo lo que fuera necesario para que ellos puedan entender su su nueva su nueva su nueva su nueva su nueva por así decirlo ¿no? ahora vuelvo a mencionar si Jesús realmente resucitó de los muertos quiere decir que Dios está respaldando estas palabras de Jesús ahora si el mismo Dios respalda estas palabras de Jesús no solamente encontramos razones históricas para creer de que es confiable como documento histórico el Nuevo Testamento sino además también encontramos razones teológicas y de inspiración y de inspiración a la hora de nosotros argumentar en favor de este ¿por qué digo esto? porque si Jesús dijo de que de una manera particular el Espíritu Santo iba a venir a proveerles revelación a quienes después dejaron registrado a través de epístolas tanto doctrina como también autoridad porque ellos decían de que hablaban en representación de Cristo ahí podríamos elaborar un buen paso en favor de la confiabilidad del Nuevo Testamento no solamente de manera histórica sino también de manera teológica y por sobre todo de que es inspiración divina lo he resumido mucho tendría que explicar mucho más al respecto pero creo que al menos los puntos más importantes a mí o bien de manera de entender los he transmitido es un tema muy extenso y tenemos que concluir aquí Santiago pero voy a dejar en la descripción de este vídeo tu canal de Instagram y desde ahí pueden conectarse a tu canal de YouTube y seguirte activamente como lo hago yo para seguir aprendiendo acerca de la defensa de la fe en un tiempo de guerra en la mente como el que estamos viviendo hoy en día muchísimas gracias por el tiempo muchísimas gracias por lanzarte a responder preguntas de forma improvisada y hacerlo siempre con un corazón humilde y con ganas de sumar al cuerpo de Cristo me ha encantado esta entrevista y seguimos en contacto ¿vale Santiago? Dios te bendiga y te agradezco mucho por esta charla y nada sabes de que acá estamos para servirte te mando un saludo especial de mis pastores también para vos pues un abrazo para ellos y nos vemos pronto Dios te bendiga chau chau